Se da la partida de la séptima del programa. Toma la punta, Encanto. Segundo se ubica Admiral Higney. Tercero, Everland. Cuarto, Pacto de Amigos. Quinto, Lady Paddy. Luego viene ubicándose Loca Quintillona. A continuación ha quedado Easy Pegasus. Van ingresando al poste de los últimos 1.400. Encanto marcha en la punta. Segundo, Everland. En el tercer puesto, Admiral Higney. En el cuarto lugar, Pacto de Amigos. En el quinto puesto, Lady Paddy. Más atrás viene ubicándose Loca Quintillona. A su costado se ubica Easy Pegasus. Más atrás con el jinete desestribado Ollantaytambo. A continuación marcha mejorando por fuera, Beyyala, Aura Gitana. Van ingresando así al poste de los últimos 1.000 metros. En la punta, Encanto. En el segundo lugar, Everland. En el tercer puesto, Admiral Higney. En el cuarto lugar, Pacto de Amigos. Llegaron así a los últimos 1.800. Encanto marcha en la punta. En el segundo lugar, Everland. En el tercer puesto, Admiral Higney. Cuarto, Pacto de Amigos. Quinta Loca Quintillona. Luego ha quedado mejorando por el medio Easy Pegasus. Van ingresando a la última curva con Everland dominando. Al momento de ingresar a la recta, Everland en la punta. En el segundo lugar, Encanto. En el tercer puesto, Pacto de Amigos. Y cuarto, Admiral Higney. Quinta marcha, Loca Quintillona. Faltando 250. Everland en la punta. Loca Quintillona avanza por fuera. Pacto de Amigos lo hace por dentro. Faltan 150. Dominó Loca Quintillona. Everland quedó a cabeza. Último 100. Loca Quintillona. Adelante, Everland en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Tercero, Pacto de Amigos. Cuarto, Yantaytambo. Luego, Admiral Higney. Más atrás, Encanto. Ahora, Gitana. Easy Pegasus. Más atrás, Beyyala. Gana la séptima carrera del programa. El número 8, Loca Quintillona. Con Iván Quispe que hace doblete.